Muy bien, Yamada. Solo hay una pequeña cosa que deseo confirmar. ¿Qué cosa? Pues ya que bajaste la guardia, ¡esto! ¡Maldita Aito! ¿Qué crees que haces? Pues conseguí que Yamada y Urarra cambiaran de cuerpo. ¡Rayos! ¡Tú también dile algo, Shiraishi! Avisen cuando terminen. ¡Ni siquiera te importa, eh! Ahora que cambiaste de cuerpo, inténtalo de nuevo estando así. ¡Es que nadie me escucha! Muy bien, Yamada. Esta vez puedes saltar hacia mi pecho. ¡Mi Yamada idiota! ¡Déjame en paz! Vamos, Yamada. Es solo para poder controlar tus poderes. ¡Yamada! ¡Todo es por el bien del club! ¡Ánimo! ¡Ah, ya entendí! Lo... lo hacemos solo para investigar, ¿de acuerdo? Sí. Es más emocionante sabiendo que es Yamada y mi Yamura en realidad. No lo creo. Pasé del cuerpo de Shiraishi al de mi Yamura. Ah, entonces... ¡Yamada! ¿Crees que soy linda? ¡Ah! ¡Por favor, deja de actuar de esa manera frente a su dueña! Lo siento. Pensaré en lo que hice. ¡Rayos, mi Yamura! Ten en cuenta que tengo más experiencia en esto. Dime, ¿por qué no me escuchas de vez en cuando? Aún es muy pronto para detenernos. ¡Muy bien! ¡Ahora logré meterme en el cuerpo de mi Yamura! ¡Tengo algo sobrenatural en la entrepierna! Oye, te puedo asegurar que tenías lo mismo cuando estuviste en mi cuerpo. Bien, es hora de la última combinación. Muy bien. Aquí voy. Sí. Aunque sean mujeres, por dentro son hombres. Mi corazón no para de latir. ¡Oh! El cuerpo de Ito es espléndido. ¡Oye! ¿Dónde crees que estás tocando? ¡Bien! ¡Siguiente ronda! ¿Qué? ¿Hasta cuándo seguirán?